¡Suscríbete al canal! El regreso, episodio número 2 Ya ha llegado el wipe Son las once y pico de la noche Y aquí estamos, han habido algunos problemas Se iba a estrenar el servidor a las diez Pero bueno, se ha retrasado un poquito Pero el administrador es un crack Y se ha pillado otro servidor Para que lo podamos tener esta noche Porque estábamos ahí todo el mundo con muchas ganas Y ya estamos aquí, sí señor, claro que sí Mira, tengo un hacha y un arco ¿Por qué tengo un hacha y un arco? Porque han puesto un... Eso no me gusta mucho la verdad Pero bueno, evidentemente le voy a dar uso Un starter kit O sea, escribe starter kit en el chat Barra starter kit Y te dan una chita, unas flechitas Y te dan algunas comodidades para empezar A mí eso no me gusta Yo prefiero que la peña pues... Que nos busquemos la vida Que claro que sí, porque es como tiene que ser Pero bueno, aquí estamos Vamos a ver qué tal Ya está el chat ahí lleno de muertes y muertes y muertes Porque claro, esto es lo que tiene Ahí tenemos gente Eh, 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 mucho cuidado Vamos a evitar ahora los enfrentamientos No es plan Además son varios No tengo mucho que hacer Así que vamos con mucho cuidado Y nada, bueno Me voy a sentar Como ya os dije en el episodio de ayer Vamos a cambiar de sitio No vamos a vivir en Fernández Valley esta vez Y esta gente se han asentado por ahí No sé dónde es, la verdad Están ahí, dicen que detrás de bidones y tal Así que bueno, me voy a dar un paseíto Voy a ir para allá Y a ver si hay suerte Bueno, pillar cositas por ahí Algún farmeo Y a ver si hay suerte Y no me parten en dos por el camino Esperemos que vaya todo bien Así que sin más Pues bueno Vamos a ver Qué tal da Qué tal va el segundo día de Rust Esta semana no van a haber actualizaciones De ningún tipo Y además parece que Que la cosa va a tardar Va a tardar en En que empiecen a haber actualizaciones Esta vez No sé Tiene mala pinta Han puesto ahí un Un post en la página Diciendo que van a meter unos cambios ahí Muy grandes Van a poner incluso Dicen que lo del farming Lo de las granjas y tal No sabemos muy bien Cómo va a funcionar todo esto Y dicen Ellos mismos dicen Que eso lleva más de una semana Así que probablemente Vamos a tener El juego muy paraete Así que esperemos no cansarnos Ya sabéis Que si yo me canso Paro la serie sin ningún problema Yo sé que esto es lo que veis más Este Pero bueno A lo mejor No sé Quién sabe A lo mejor esta vez Pues lo pillamos ahí con muchas ganas Y esto da para mucho Nunca se sabe Espero que sí Porque este servidor Ya veis Bueno ya visteis el episodio de ayer Un ratito que estuvimos ahí Nada más que tienes que ver el chat Para ver Que este servidor Sí Tiene mucho movimiento Aquí la peña se está dando de hostias Continuamente Y bueno Eso mola Como me veis Aquí voy en tensión Mirando para todas partes Bastante tenso Y nada Nos hemos asentado por aquí detrás Parece ser Me han dicho que llegue aquí a bidones Y que bueno Que busque por aquí Vamos a ver Por donde está la cosa Pues mira Allí tenemos a alguien corriendo Se va solo Vamos a ver Vamos a ver Si le enchufo Toma 75 de daño Tenemos este plugin Que te dice Quién es Al que le has dado Y cuánto daño le has hecho Mira El tío se ha sabido mover Se ha sabido quitar de en medio Ahí va Se va a acercar a mí Probablemente para ver quién soy Y ya me ha visto Y se va A este no le doy ni de coña ya Cuando lo pillo quieto Pues es mucho más fácil Le doy ahí al voleo A ver si A ver si suena la campana Pero no Pues nada Seguimos por aquí Ya estamos al lado de De nuestro nuevo hogar Que bueno Vamos a ir construyendo una casa aquí Y a ver si hay suerte Ahora mismo bueno Pues tenemos ese Esa ventaja Digamos Todo el mundo tiene esa ventaja De que De que ahora mismo No tiene nadie C4 Ni nada Entonces bueno Tenemos ese margen ahora Para ir creando cosas Aunque bueno Nuestro Nuestro clan Pues no es demasiado grande Somos muchos Pero la mitad de la gente No juega O juega poco Siempre somos los mismos Siempre estamos Javi El Titi El Lolito Yo Y bueno Kone Kone DJ Y poco más Poco más Entonces bueno La diferencia numérica Con DPS y tal Es muy grande Vamos a intentar A intentar ganar Toda la ventaja posible Habrá que robar Bastante Habrá que ser bastante Bastante cafre Digamos Bastante Como diría yo Ratilla Bastante rata Tenemos que Robar Cuando se pueda Porque evidentemente No podemos hacer Ahí un contacto Directo Con la gente Es muy complicado Así que nada Vamos a ir poquito a poco Y cuando ya Estemos mejor equipados Y tal Pues ya será otra historia Así que bueno Vamos a Llegar a casa Y nos metemos dentro De una puñetera Además quito esto Que es de noche Y yo sé que nos mola Dejaros la vista Aquí con los vídeos Bueno pues ya estamos aquí En nuestra pequeña morada Humilde Aquí pondré algo encima Para que no se vea el código Porque si no Vamos a tener Mira tú que listo ¿Quién ha puesto una puta caja ahí? Madre mía Bueno vamos Acá Metemos código Y para adentro Claro que sí Pues aquí estamos ya Pues el servidor Ha tenido una pequeña caída Cosa del directo Aquí estamos todos ahí Uniéndonos a la partida Lo han reiniciado Porque no hemos quejado Bastantes del kit Este de novato Que no nos gusta No nos gusta un kit Además hay varios servidores Tenemos el servidor premium Y el servidor ¿Cómo se llamaba? Evolutivo Creo que se llama Bueno tengo que decirlo Eso también Mirad la web De gameroost.es Porque ahora mismo Tenemos tres servidores Funcionando a la vez Tenemos el servidor premium Que digamos que es para los más Digamos Veteranos Es un juego más hardcore Sin limitaciones Luego tenemos el servidor Evolutivo Que es un poquito Pues con limitaciones En las construcciones Y varias historias Y luego tenemos Un servidor Battlefield De PvP Ahí directamente Que aparece Ahí con Que dan un ser Con todas las armas Y todo eso Y para practicar un poco El PvP Que también está muy bien Así que ya sabéis Ahí tenéis la descripción En la descripción Tenéis la página web Para que os apuntéis Estamos echando abajo Esta puerta Bueno esta y la otra Vamos a echar abajo Las dos puertas Para poner ya puertas de metal Ya tenemos el horno Funcionando ahí desde hace un rato Y bueno ya sabéis Entonces lo que estaba diciendo Nos hemos quejado De mucha gente Por el chat Del kit Este de starter Porque estaba todo El servidor lleno De gente desnuda Con flechas Y es un poco Un poco No sé Además era Limitado Ibas poniendo ahí el código Y te iban dando Flecha, flecha, flecha Y la peña ahí Con diez mil flechas Entonces pues no mola eso Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Por aquí A pillar un poquito De recursos Y todo eso Ya sabéis Cazar Y lo que haga falta Aquí estamos Los Fernández Hay naque Total Madre mía Como está esto Ahora tenemos que tener Mucho cuidado De que no venga un listo Y nos machaque Voy a probar aquí Porque me han caído Los frames Bastante Y mira Sí Efectivamente El water reflection Se lo activé Y me habían bajado Los frames De 60 estables Que yo tengo 60 estables Normalmente A cuarenta y tantos Y estaba un poquito Preocupado ¿Qué hace este? Mira mi primo ahí Que está volando Mira, mira, mira Levitando Qué maravilla Ya se ha caído Evidentemente Tiene ahí Unos cortes De conexión Maravilloso Vaya tela En fin Míralo Ahí El tío Qué maravilla Qué maravilla Y ahora vuelve Claro que sí Qué bonito Como siempre Pues nada Vámonos Vamos a seguir Bueno, a seguir No, a empezar Porque ahora mismo No tenemos absolutamente nada Y ahora lo que hay que hacer Es empezar Y ir lo más rápido posible Puesto que bueno Ya sabéis Que tenemos delante Ya no solo los DPS Hay varios clanes Así ya con bastante gente Que se ponen a trabajar juntos Y bien organizados Y ahí pues vamos a tener bastantes problemas Para mantener el tipo Ya sabéis Que aquí Pues van a venir Mucha gente Van a venir a por nosotros Hay gente que yo Bueno Sé que no están muy contentos De nuestra De nuestro regreso Porque bueno Tuvieron algunos problemas Ya sabéis Con mi primo y eso Y bueno Vamos a ver qué pasa Aquí tenemos ya movimientos Seguramente me van a partir la cara Yo no voy a asomar Voy a ver qué pasa Aquí no sé quién es quién Y ahora mismo pasa lo de siempre Que ahora no sé a quién pegarle un flechazo Esto está lleno de gente Uy Casi le doy a hacer Ay qué ganas tengo ya De tener armas de fuego Claro que sí Madre mía Ya venimos más Esto que es Qué está pasando Y bueno No tenemos sistema de grupos Ni nada O sea que podemos hacernos daño Entre nosotros Mira cómo huye ahora Mira cómo huye Ay qué te va Qué te va A ver si sale por ahí Está demasiado lejos ya Ya está el Titi ahí Haciendo de la suya Uno menos Fuera Fuera Huye Yo soy bueno Yo soy un niño bueno Qué maravilla Me voy Me voy para casa Aquí está todo Todo controlado Y bueno Vamos a ver qué pasa Porque bueno En cuanto matemos a unos cuantos Ya van a saber dónde vivimos Y ya nos van a tener aquí vigilados Seguramente van a venir gente Haciendo visitas Periódicas Para tenernos ahí En el punto de mira Para ver cómo vamos evolucionando Y eso Y en cuanto ya Se puedan crastear explosivos Es cuando vamos a tener un problema Pero bueno De momento como no se puede De momento bueno Imaginamos que nadie podrá hacerlo Porque Hacen falta los airdrops Y los airdrops Ahora no salen Los tiene que tirar el administrador Y desde que estamos aquí Como estamos desde el principio Pues no No ha caído ninguna Así que es imposible Que hayan Toma Mira este que estaba robándonos Colega Estamos ahí esperando A que se pueda poner la puerta Mira mira Todo esto lo ha cogido de nuestra caja Y estaba mi primo ahí Dentro Y Cataclum Ala A tu casa Pero mira mira El tío ha dicho Hostia mira Un buffet libre aquí para mí Qué maravilla Pues bueno mira Ya tenemos aquí muchas cosas El tío se iba Iba a pegarnos un palo Palo muy simpático Vamos para allá Y bueno Para adentro Y ahora esperar un poquito Hasta poder poner la puerta Ya está aquí la familia Vamos a ver Hostia Me han tirado una flecha Mira 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 Ya está Este es listo Este cizaguea bien Este es complicado Que le casque Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay que no le doy Toma Oh de vaya pedra Que se ha llevado Ah no con el pico así Qué maravilla Qué grande Qué grande el tío Bueno pues vamos a ir matando también En este valle hay bastante oso y lobo Y eso para ir pillando la receta Y eso que Pues ya sabéis Estamos desde cero Y todo 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 Nos viene ahora mismo de maravilla Cualquier cosa Pues es necesaria Y además tenemos que empezar ya a pillar Material y subir la casa Urgente Porque cualquier Ya sabéis Que vaya que tenemos una casa de uno por uno Y eso ahí no se va muy lejos Así que vamos a ver qué tal Pues ya empieza un poquito la ampliación de la casa Aquí tenemos a mi primo aquí colocando las movidas Escalera para arriba Y vamos a ver Bueno pues parece que lo del premium No sé yo si va muy bien Porque se supone que aquí hay jugadores más experimentados y tal Y mira aquí tenemos al primer quiqueado Que estaba ahí diciendo barbaridades Que ni lo he puesto Porque estaba diciendo barbaridades Porque lo han matado simplemente Y se ha puesto ahí a decir de todo Y eso bueno La gente que hay aquí jugando Se supone que ya tienen un poco de experiencia Para saber que bueno Que cuando te dan de hostias Pues hay que aguantarse Todo el mundo se enfada Incluido yo Cuando me matan pues normal Dices coño jodete Que te da coraje Pero No se puede poner una insulta por el Por el chat Eso se lo come uno Y luego te venga Aparte que cuando se coge uno ahí En caliente Pues se pueden decir gilipolleces Y mejor quedarse calladete Antes de De cometer un error Y bueno El sistema en el servidor Pues ahora mismo es bastante severo Para evitar estas cosas Si uno se pasa por ahí Y acusa por el chat de tramposo O insulto o lo que sea Pues se quiquea A la segunda se banea 48 horas A la tercera se banea Hasta el siguiente wipe Y al siguiente ya Pues te vas para tu casa Y también depende por supuesto De la gravedad de lo que se haga Si se hace una cosa muy grave Pues evidentemente no hay quiqueo Ni hostias Se te banea y fuera No hay moderadores ni nada En el servidor solo está el admin Y bueno de momento La cosa está bastante controlada No tenemos mucho problema Y esperemos que siga así de momento Más o menos nos conocemos Más o menos Vamos a ver Ay que me persigue un lobo Y no podía subir Vamos a ver Dale por aquí Mira, mira, mira Se caga Ahora se va a cagar Ahora mira este Mira está ahorrando Ahorrando munición Titi que te gusta pegar tiros Hombre Yo aunque dé poca cosa esto Ahora Para mí Ahora hay otro Que se ha puesto a insultar Estaban varios de los míos Asaltando la La casa de una peña Ahí cerca Y se ha puesto ahí a insultar Por el chat de voz Diciendo barbaridades Y lo han grabado mis colegas Así que Se ha reportado Y supongo que Pues se le pegará ahora también Un kick O lo que sea Porque Bueno Esas cosas Ya estaba diciéndolo ahora mismo Que no se No se deben permitir Y además Un Un kiqueo Y esas cosas Pues hace que La gente se dé cuenta De que De que la cosa va en serio De que no se puede ir uno Saltando las normas Y bueno Esperemos que al final Yo creo que sí Que al final Ya veréis como El servidor va a funcionar Como debe Van a haber piques Tienen que haber piques Además Es que si no hay piques Si la gente no se pica Ni nada El juego aburre Así que piques Tienen que haber Pero sanos Tienen que ser sanos Para eso aquí Pues somos un montón de adultos Ya Y Y nos plan de ir por ahí Con tontería De patio de colegio Así que Ah mira, mira, mira Pues ya la han kiqueado Claro que sí Pues como yo sé Que la mayoría Queréis acción Mira Ya sé hacer Las balas de M4 Vamos a buscar Otro research kit Que tiene que haber por aquí Y vamos a aprender A hacer también la M4 Ya directamente Vamos a ir con armas Ya un poquito pesadas Un poquito serias Vamos a ver Y luego pues Pues escopeta Bala de escopeta Y ya vamos con el combo M4 y escopeta Que está bastante bien No iré con eso Evidentemente Cuando vaya a farmear Me iré con mi pistolita Y eso Pero Pero va a venir bastante bien Bueno Vamos a ver Estamos echando un vistacito Aquí por la casa A ver que tenemos Por aquí Es que claro Como somos tanta gente Vamos a ir Voy a coger la M4 Para prenderla La gente va poniendo Las cosas ahí A tope Bueno Incluido yo Yo llego y pongo Las cosas donde pillo Directamente Entonces Hay que ser un poquito Ordenado Pero no lo somos Y luego pues nos pasamos Un buen rato aquí buscando Va Ya se hace la M4 Perfecto Vamos a dejar las cosas Por ahí Y bueno Vamos a ver Pues ya es el segundo día Y por supuesto Me he conectado Y me he encontrado Con que hay un montón De cosas En las cajas Y es que resulta Que bueno Ya sabéis Que mi primo Y algunos de los nuestros No solo mi primo Duermen No es que duerman pocos Que duermen a unas horas Un poquito Desviadas Ahí está la cosa Que no veas Entonces pues se van por la noche Y se ponen a robar A robar casa Y Ha sido gracioso Porque han robado Unas casas A base de granada Han echado la puerta abajo A base de granada O sea Fantástico Maravilloso Para que veas la cosa Pues nada Aquí tenéis granadas Por un tubo Y mira el palo Que han pegado Han cogido un montón de metal Un montonazo de metal Y nada A craftear se ha dicho Pues nada Ya he hecho aquí Unas cuantas M4 más Alguna munición Pero ya os digo Tenemos de sobra Ahora haremos muchas puertas Nos pondremos aquí A colocar la cosa Hay gente ya en el chat Ya como metiéndose un poquito Con Pues dando a entender Yo o ella Eso me lo tomo Como evidentemente Por mi primo Hay algunos de los DPS Que también lo hacen Todo el rato Diciendo pues los que Que no tienen otra cosa que hacer Que tal Simplemente porque Pues juegan a Juegan a otra hora diferente Mi primo durante el día No juega Y luego se conecta siempre Por la noche Y la lía Él se le despierta A las 6 o las 7 de la tarde Vaya hora Es verdad Que crack Y bueno Evidentemente tú No le puedes decir a nadie A qué hora tiene que jugar Ni que no te roben Cuando tú no estás Que eso ya es cosa de K1 Evidentemente ahí no se puede Obligar a nadie Y no sé cuántas veces En este juego Te roban muchas veces Cuando uno no está Porque no todo el mundo Juega a las mismas horas Eso es lo primero Y segundo Que evidentemente Si tú juegas A las 4 de la mañana No te vas a poner A no robar Porque no hay nadie conectado A la hora que sea Vaya tela Pues aquí estamos Hay alguien por aquí Vamos a echar un vistazo Yo sé que ahora Con el rol de bandido Ya lo dije en el vídeo de ayer Hay gente que nos va a coger Bastante manía Bastante asco Pero bueno Cada uno se toma el juego Como quiere No Mira ahí lo tenemos Mira con el asquito Dando vuelta Toma Tirito que te crió Vamos a ver si le damos otra vez A ver si se me empieza A dar mejor el arma Madre mía Está lejos de cojones Hostia le he dado 33 Venga vamos a acercarnos A ver si lo trincamos No prometo nada Por supuesto Vamos a ver si lo cazo Ya que le he dado Un par de tiritos Ya no lo vamos a dejar De que se vaya O por lo menos Vamos a intentarlo Mira ahí tirando flechas Le doy Le di Otro tiro más Y a ver si le casco Ahí sí Ya está Muy bien Vamos para allá Seguramente no tendrá nada Ya está Javi ahí Ah no El primo Vamos a ver Bah Tenía un farmeillo y eso Pero bueno Cualquier cosa es buena Y así yo voy practicando También la puntería Que falta me hace Mira ya se está uno Matando desnudos parados Dice parado Que arte ¿no? Ya lo habéis visto el vídeo Que parado estaba Bueno pues ya se hacer escopetas Y cartuchos De todo Vamos a darnos un paseito Al principio ya sabéis No me alejo mucho De mi zona Y menos solo Además estamos bastante Bastante rodeados de gente Por todas partes Mira aquí está el compi Kempa Que poquito juegas Kempa A ver si jugamos un poquito más Hombre Me cago en la leche Con lo que nosotros hemos sido En nuestros tiempos Madre mía Pues ahí vamos Vamos a ello Bueno Bastante tranquilita la cosa En general No hemos tenido ataques Ni nada Eso va a cambiar Ya lo sabemos Que va a cambiar Drásticamente En las siguientes horas Porque Pues ya va a empezar La cosa a ponerse más seria Porque ya habrá gente Con C4 Ya estaremos Pues en el punto de mira Ya bueno Se dice Ya se habla mucho en el chat Que si los Fernández Para arriba O los Fernández Para abajo Somos ahora Como los PURE En su momento Que ya sabéis Que los PURE Pues eran muy odiados Porque estaban todo el día A mí ya sabéis Que me callan guay A pesar de que me robaban Y eso Cada uno Tiene su rol Y ahora pues Yo estoy en ese lado En esa cara de la moneda Y no sé Es un juego Y hace falta Hace falta Tanto una cosa Como la otra Así que Lo importante Es jugar limpio Y disfrutar del juego Y bueno Y siendo un bandido Evidentemente Robar una casa Cuando no hay nadie conectado O robarla a las 5 de la mañana O a las 6 O a las 8 A la hora que uno le dé la gana Eso no es jugar sucio Eso es Parte del juego Y una de las emociones del juego Es conectarte Y ver que te han robado la casa Además Un clan con Con 15 personas Pues no esperarán Que vayamos 5 atacarles Para robarle Cuando estén conectados Porque entonces Nos vamos a comer Ya sabéis Los que nos vamos a comer Así que Lo que haremos Lo que haremos Como a nosotros Nos gusta también Porque nos gusta también El pvp directo Y los tiros y tal De hecho yo nunca No suelo robar así A las y pico de la mañana Para empezar Porque ya a esa hora Estoy durmiendo Porque soy una persona De provecho No, hombre, broma Ya sabéis que Bueno Pues lo que haremos A lo mejor Alguna alianza temporal Con algún grupo Ya veremos lo que hacemos Para poder Atacar a cualquier Tipo de A cualquier tipo De clan Por muy grande Que sea Así que bueno Vamos a dejar el vídeo Por aquí Perdón Ya bastante Me ha aguantado La garganta Así que Poco más En el episodio De mañana Seguramente Si que vamos A tener Mucha más acción Ya veis Que ya tenemos Armas Ya iremos buscando Aquí Casas Para ir asaltando Y todo eso Y seguramente Pues tendremos Bastante Bastante Más acción Así que Hasta aquí Hemos llegado Con el episodio De hoy Que paséis Un buen martes Gracias por los likes Por los comentarios Muchas gracias A todos los suscriptores Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Así que Nos vemos mañana Hasta luego